El ruido que hace a la hora de andar en un empedrado y así, es esta parte que está fracturado, es esto completo. Esto es el bastidor, como unos le conocen como puente, pero esta parte es la que está fracturada, como se alcanza a ver acá. Y por dentro también, está fracturado. Aquí estamos viendo que le hicieron un refuerzo al bastidor. Se ve la saturada. Este es el refuerzo que se le hizo en esta parte, la placa que se alcanza a ver aquí. La placa de refuerzo, está todo soldado en esta parte. Aquí. La parte de abajo y por dentro también está todo soldado.